Bueno, pues aquí un pequeño pinchado rápido de un olivito que no se nos vaya de madre, por ejemplo, aquí este tío está tomando mucho protagonismo pues dame un tijerazo gordo y fuera este tío también está tomando protagonismo fuera, ya habrá momento de diseñar ahora mismo vigor este tubo de este grande esto es un chiquitito también pinzadito ten en cuenta la dirección de la hoja esto yo creo que ya se queda toda hoja muy chica este estaba ahí en una con la técnica esa para el calor uno más está más grande está muy bonita la hoja de la muerte y tal y tal este lo compré yo aquí que es de Naturdecora el labor es muy bien nos da un buen precio, está muy chulo tiene mucho más de las muertas que se la tengo que trabajar simplemente retrocede ya que no se vaya vuestros tiros después empieza a matar la ramificación de dentro y se queda con los tiros grandes y como es un pinzado de mantenimiento adiós y y